Música Comenzaremos esta ensalada preparando el alineo Para ir a un bol amplio pondremos el yogur Le añadiremos el zumo de limón Y las especias Le pondremos también una pizquita de sal Y mezclaremos bien Y ahora añadiremos el resto de ingredientes Las lentejas que tenemos ahí bien escurridas Las aceitunas Los tomatitos cherry El que se oferta que desmigaremos un poco con los dedos Añadiremos también la manzana que hemos esperado Y cortado trocitos Y mezclaremos todo bien Y ahora ya la vamos a presentar En este caso lo vamos a hacer en bolsas individuales Pondremos en el fondo del bol un poco de lechuga Que tenga un poquito de volumen Encima 2 o 3 cucharadas de la ensalada de las lentejas Y por encima para darle un poco de color Pondremos unos cherries Y un poquito más de queso feta desmigado ¡Suscríbete al canal! Lo primero que haremos será dorar el bacon Lo haremos en microondas Para ello pondremos en un plato un poco de papel de cocina Repartiremos por encima el bacon Y lo cocinaremos durante un minuto, un minuto y medio A máxima potencia Y ya lo tenemos cocinado como veis Continuaremos con la receta Ahora lo que haremos será abrir los panes Por la mitad pero sin llegar hasta el final Así será suficiente Pondremos un poquito de salsa de tomate por el interior Añadiremos un poco de orégano Pondremos la salchicha Un poco de queso Y un poco de bacon Y repetiremos esto con el resto de los panes Y una vez los tenemos todos montados Los hornearemos a 180 grados durante unos 10-15 minutos Hasta que el queso se funda Si no queréis enchufar el horno También lo podéis hacer en microondas ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar poniéndonos en una olla el aceite Añadiremos los ajos y la cebolla Una vez la cebolla comience a tomar color Añadiremos el calabacín Y se ofreiremos todo junto 5-10 minutitos Una vez que las verduras se han tomado un poco de color Añadiremos la pechuga que hemos partido en dos partes La patata Y la pastilla de caldo Curriremos con agua Y una vez ya comience a hervir Lo que haremos será bajarlo al mínimo Tapar y dejar que cueza 20 minutos Una vez que lo veis ya ha estado 20 minutos cociendo Lo que haremos será retirar una parte de la pechuga Que lo utilizaremos luego para decorar por encima Y ahora trituraremos hasta que quede una crema bien fina Con la pechuga que hemos apartado lo que haremos será desmenuzarlo un poco con los dedos ¡Gracias! 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 Comenzaremos la receta picando las verduras En este caso picaremos la cebolla bien finita Ya el tomate lo que haremos será quitarle la piel Y lo partiremos también a daditos Hemos puesto ya todas las verduras en un bol Y ahora añadiremos el atún Mezclaremos bien Y ahora ya montaremos los rollitos sobre las tortillas de trigo Pondremos un poco de queso en el centro Y encima colocaremos 2 o 3 cucharadas de la mezcla de atún con verduras Y ahora ya nos cerraremos Primero tomaremos los laterales Y luego enrollaremos Así quedarán cerrados Y repetiremos este proceso hasta terminar con el relleno Y ahora ya se nos queda cocinarlos Tenemos una sartén a fuego medio Pondremos los rollitos Con la unión hacia abajo Y las cocinaremos 2 o 3 minutos por cada lado Hasta que estén doraditas por fuera Para que el queso quede bien fundido es mejor cocinarlas tapadas Música 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 Música